Es difícil de explicar Tal vez tú puedas cumplir Ayer dormí en brazos y ojo Yo no espero que me empiezas Fue una locura, no sé cómo sucedió Mentirosa, mentirosa No sé por qué me entiendes No quiero verte nunca más No, no quiero Eres todo para mí En un momento te perdí Te necesito más que nunca Solo espero que me entiendas Fue una locura, no sé cómo sucedió Mentirosa, mentirosa No tienes que explicarme Amar no es todo un juego Más mentirosa, mentirosa Aunque me duele el alma Te tengo que sacar No, no, no Música Eres todo para ti Y en un momento de partir Necesito más que nunca Solo espero que no entiendas Fue una locura No sé cómo sufrir Mentirosa, mentirosa Oye, debes perdonar Amar No sé cómo sufrir No sé cómo sufrir Oye, oye, debes perdonar Daré una oportunidad Oye, oye, debes perdonar Daré una oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!